Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que grabar mucho y tengo poca batería, así que veremos hasta dónde puedo grabar. El caso es que hoy os traigo, pues, libros, o sea, vuestros libros favoritos del año, en vez de los míos, pues os voy a traer los... Voy a poner esto en silencio. Si me seguís en Instagram, en YouTube, en todas las mierdas, pues yo lo he preguntado, entonces voy a poner vuestras respuestas y... ¡y qué mago! y esas cosas. Así que empezamos. Vale, no va por ningún orden, ¿vale? Más o menos, o sea, os voy a ir contando un poco de lo que va, si lo conozco, si no lo conozco y todas esas cosas, ¿vale? El primer libro se trata, obviamente y como no, y sorprendentemente, Hadas de Sangre de Rebeca Yarros, que ya lo he mencionado mucho por aquí, o sea, si no lo conocéis es que vivís en una cueva, o sea, este libro es que ha aparecido en todas partes. Voy a buscar lo que va exactamente, cuál es el argumento, porque tampoco es que haya... o sea, se cae dragones, es romántas y vale, fantasía con romance y se cae dragones y que el tema de los dragones gusta muchísimo. Vale, Violet es la protagonista, ¿vale? Y ella pues quería seguir estudiando sus libritos, no sé qué, no sé cuántos, pero su madre le dice Oye, no, te vas a convertir en jinete de dragón. Creo que es Enemies to Lovers, ¿eh? Por lo que estoy leyendo creo que es Enemies to Lovers. El caso es que Violet es como súper importante, no sé qué, no sé cuántos, la quieren matar, en fin, de dragones, de guerras y de cosas de esas, vaya fantasía con romance que hay dragones, ¿vale? Me lo quiero leer, supongo que será, espero, uno de los primeros libros que me lea en el 2024. He leído varias opiniones, generalmente todas son muy buenas, pero sí que es verdad que sigo a una chica que me gustan mucho sus gustos y que no está entre sus peores libros del año, pero que vaya que le ha dado dos estrellas, ¿vale? Entonces me sorprende y tengo curiosidad para ver, pues, de qué trata este libro. Así que eso, Alas de Sangre es uno de vuestros libros favoritos. Seguimos otro de vuestros libros favoritos, es Asistente del Villano, que ese se hizo muy, muy famoso junto con mi compañero de piso, es un vampiro, pero he creído, o sea, yo creía que iba a haber más críticas buenas de mi compañero de piso es un vampiro, jodernos hablar, he visto bastantes críticas más buenas, he visto críticas más buenas, he visto más críticas, he visto más críticas buenas de Asistente del Villano que mi compañero de piso es un vampiro, lo cual me sorprende, porque a mí me llamaba más la atención el otro, pero bueno, al leer todas estas reseñas creo que me inclino más por ver Asistente del Villano y os voy a decir ahora mismo de qué va. Evie es la protagonista y parece ser que está en una situación económica bastante difícil, entonces ve una oferta de trabajo y pues se convierte en la asistente de un villano, es que no hay mucho spoiler, es básicamente de lo que trata el título. Y se enamora del villano. Y parece ser que Evie descubre que alguien pues quiere matar a su jefe, al villano, entonces tiene que averiguar, supongo que quién es para evitarlo, no lo sé, pero vaya, estoy yo ahí divulgando, en plan, a ver qué puede ocurrir. Entonces eso, dicen que es muy divertido, que es muy fácil de leer, que el personaje, el villano, está muy bien hecho, entonces tengo mucha curiosidad de leerlo. Creo que lo tengo en audible, pero no se me haría ilusión leerlo en físico, pero bueno, ya veremos. Eso, Asistente del Villano, es otro de vuestros libros favoritos y que tengo muy pendiente de leer. Seguimos con un clásico y se trata de Drácula, de Bram Stoker, que bueno, poco hay que hablar de Drácula. Yo este libro no sé si lo metí entre mis peores libros o en algún vídeo de decepciones o algo lo metí, porque yo lo leí con muchas expectativas, con muchas ganas, porque al ser un clásico, encima Drácula, que es un clásico, clásicazo, pues claro, una tiene mucha curiosidad y pues a ver qué cuenta esa historia. Entonces, claro, el problema de los clásicos es que yo voy con muchas expectativas con ellos, me imagino que voy a encontrar una pasada, y no digo que sea una pasada Drácula, ni muchísimo menos, pero me decepciono un poquito, me resultó pesado de leer, no me enganchaba, me resultaba un poquillo lento, no sé, no me terminaba de convencer Drácula. Entonces, bueno, está en vuestras listas de mejores libros, pero en la mía no está. Me lo leí hace años, sí que es verdad, pero bueno, pues Drácula no voy a decir el argumento porque lo conocemos todos. Seguimos con otro libro y se trata de El ángel de la ciudad, que si no me equivoco es el de Eva García Sáenz de Urturi, si no recuerdo mal, pero lo voy a averiguar, que es la autora de la trilogía del silencio de la ciudad blanca. Pero voy a mirar si El ángel de la ciudad... Vale, El ángel de la ciudad es la segunda parte, es verdad. Dentro de la trilogía de la ciudad blanca creo que hay como una sub-trilogía o sub... No sabría explicar lo que se llama Kraken, ¿vale? Que creo que es el protagonista de la trilogía. La primera parte es El libro negro de las horas y la segunda parte es este en concreto, que es El ángel de la ciudad. Estaba yo confundida. O sea, me leí la trilogía que me gustó mucho. El primer libro es súper top, el segundo medio y el tercero el peor. Pero es una trilogía muy guay. La primera parte es que es muy chula. La trilogía está... No sé si va a ser trilogía o trilogía, no tengo ni idea. Pero bueno, esto de Kraken también es pues del estilo y lo he dicho, si es del protagonista pues mejor que mejor porque el protagonista es muy guay. Entonces yo no lo he leído, tampoco sé exactamente qué contará. Pero bueno, El ángel de la ciudad de Eva García Sáenz de Urturi también lo tenéis por aquí. Seguimos con otro libro que este sí que lo tengo en físico y no me sorprende para nada porque se trata de El imperio final de Brandon Sanderson. Que bueno, obviamente, spoiler, también es de mis libros favoritos del año, ¿vale? Spoiler, así como si no lo... como pues eso, sorpresa, ¿no? El imperio final, obviamente. No me voy a enrollar porque dentro de unos días voy a hablar mucho más de El imperio final en el vídeo de mejores lecturas. Pero bueno, os habéis comido un spoiler. Es una pasada de libro, es una pasadísima, lo tenéis que leer. Es la primera parte de la trilogía de El imperio final y como el inicio de una saga de 500.000 libros que a saber cuándo acaba esto. Entonces nada, El imperio final de Brandon Sanderson, fantasía, muy muy guay, una pasada, una brutalidad. Así es que estaréis hasta los chichis de que hable yo de Brandon Sanderson, al igual que de Ken Forrest. Pero bueno, ¿chicote? Hostia, ¿chicote? Si te gusta la literatura fantástica, leí a Brandon Sanderson. Chicote. No, no lo había leído, me mío. Y os lo juro que me voy a empezar en nadar chivo, pero he hecho mucho de menos como esta banda, ¿eh? Os lo juro que he hecho mucho de menos esta banda y cuando me terminé la trilogía como que me daba mucha pena terminarla porque es como me voy a despedir ahora de todos estos personajes y me da mucha pena. Y sé que en algún momento me voy a volver a leer estos libros porque es que es una aventura brutal. Y es que no me extraña que esté, encima este se repitió, no me extraña para nada que se repitiese porque es una pasada. O sea, este es una pasada, de verdad, si os queréis meter en un mundo de fantasía, increíble. O sea, increíble, es que es una pasada este libro, es una locura. Seguimos con otra lectura, otro clásico, el cual no me he leído y se trata de El viejo y el mar. ¿De Ernest Hemingway? ¿Es? ¿Ernest Hemingway? ¿Es el viejo y el mar? Ernest Hemingway, exactamente. No me lo he leído, creo que es un clásico cortito, ¿no? Creo que es uno de los clásicos cortitos. Eso no me lo he leído, evidentemente como todos los clásicos me lo quiero leer porque mirad, lo tengo por aquí. No lo quería sacar, pero lo tengo por aquí, creo. Yo hace años, concretamente en el 2020, me hice una pedazo lista. Vale, de tres hojas, no se ha visto una mierda, ¿vale? Pero bueno, está llena. Con todos los clásicos que me quería leer, prácticamente están todos, ¿vale? O sea, todos. Entonces yo conforme pues me voy leyendo, pues voy tachando. Y enfocas, vale. Entonces El viejo y el mar está aquí seguro. Pero bueno, yo quiero leer muchísimos clásicos. Esta lista creo que me va a durar toda la vida porque hay muchísimos. Y eso, El viejo y el mar, pues otro clásico que quiero leer. Encima es cortito, así que igual hasta lo escucho en audiolibro. Pero bueno, El viejo y el mar también está por aquí. Luego, otro libro que yo cuando lo leí y que me lo dijeron, digo, yo creo que se han equivocado de título. Pero no, no me acordaba que existía y sí, sí existe y lo conozco y todo eso. Pero no sé de qué va. Y es 1Q84. Es que no sé decirle esto, ¿vale? No es 1984, no. Es 1Q84 de Haruki Murakami. Que yo a Haruki Murakami no lo he leído, pero lo quiero leer, ¿vale? O sea, tengo bastantes pendientes de Haruki Murakami porque obtiene muchas muy buenas reseñas y le tengo mucha curiosidad de esperar. Es que lo estoy buscando porque no tengo ni idea de qué va, ¿vale? No tengo ni idea de qué va. Pero del Murakami este tengo un... Ah, que está en inglés esto, no, no. Y creo que es gigantesca, ¿eh? Creo que es enorme. Ah, vale. En japonés la letra Q y el número 9 son homófonos. Los dos se pronuncian Q. Ah, de manera que esto es sin serlo en 1984. La protagonista se llama Aumame. Una mujer independiente, instructora en un gimnasio. Y luego va a preguntar... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado el puto! ¡Pero de los... No sé si se habrá oído en el vídeo, pero qué susto me ha dado esta hija mía. ¡Qué hijo de puta! Vale, y luego está Tengo, que es un profesor de matemáticas, ¿vale? De unos 30 años cada uno. Ah, pero resulta que la Aumame es una asesina. Y luego tengo una aspirante a novelista. Hay sectas, maltrato, corrupción... Hostia, el puto perro de los cojones. Mirad, mi abuela, como la acaba de sacar al perro. Le pone esto para que no se enfríe. ¡Ay, es que te quiero más que nadie! ¿Cómo te quiero más que yo? ¿Quieres salir en la miniatura? ¿Vamos a salir en las horas tú en la miniatura, mi amor? Es lo más bonito que existe en este mundo. ¡Coño! Entonces de eso va a 1984 de Murakami. Oye, pues tiene muy buena pinta, ¿no? Muy bien, muy bien. Le tengo curiosidad. Perfecto. Me gusta. Otro libro se trata lecciones de química. ¿De quién? De Bonnie Garmus. ¿Y de qué va a lecciones de química de... De química. De química de Bonnie Arrhumus este. Pues yo os lo cuento. ¡Uh, mejor libro del año! Y ganador del Wood Reads. Ah, no tiene mucho. O sea, es una protagonista que es súper famosa por su programa de cocina en la televisión. Y pone a medida que su éxito aumenta la de sus enemigos también. No sé. Si lo habéis leído me lo decís porque la verdad es que yo ni lo conocía y tampoco dice mucho lo que es la sinopsis. Entonces eso. No lo sé. Yo no lo conocía. No sé. Si sabéis un poquito más de él pues me lo decís. El siguiente libro no me sorprende. Pero he de decir que no es mi favorito de la autora sorprendentemente porque se trata de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Me gusta, ¿vale? Es un librazo. También hay un peliculón. O sea, la película me flipa, me fascina, me parece increíble. Pero es que mi libro favorito de Jane Austen es Sentido y Sensibilidad, ¿vale? Que me lo quiero volver a leer porque no me acuerdo mucho, pero me gustó mucho. Orgullo y Prejuicio también, pero es que Sentido y Sensibilidad no sé. Tuvo algo que me encantó. Que me encantó. Entonces, bueno, Orgullo y Prejuicio también está en vuestra lista de mejores lecturas. Hay muchos clásicos, ¿eh? A lo tonto está muy bien eso. No me sorprendo. O sea, a mí Jane Austen me gusta mucho. Solamente me falta por leer mi Mansfield Park y Lady Susan. Entonces eso. Orgullo y Prejuicio. Tampoco hay mucho que decir. No todos conocemos creo que a Alice y al señor Dice. Al señor Dice. A Darcy, a Mr. Darcy. No sé. Es pues romance clásico básicamente. En qué siglo y todas esas cosas no tengo ni idea. No lo sé. Pero bueno, Orgullo y Prejuicio. Pues eso. De Jane Austen. Muy mítico también. Y luego ya terminamos con el décimo libro que hay en vuestras listas. Es que ha terminado mi perra porque como salte de la cama lo rajo. Y se trata también sorprendentemente, repetimos, autor de Trenza del Mar Esmeralda. También de Brandon Sanderson. Tengo muchas ganas de leer este libro. Solo que, claro, yo todos estos libros me los voy a leer cuando termine todo el archivo. Y la era 2 de Nacidos de la Bruma. Entonces aún me falta bastante, ¿vale? O sea, porque este año empiezo archivo. Y claro, después de archivo pues ya me tengo que leer Nacidos de la Bruma, era 2. Y después ya me tengo que leer las cuatro historias secretas que son el de Trenza del Mar Esmeralda, El Hombre Iluminado, Yumi y el Pintor de Pesadillas. Y me falta uno que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, y no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, esos. Me los quiero leer cuando termine todo Orgullo y era 2. Entonces aún me faltará bastante. Pero bueno, Trenza del Mar Esmeralda. También creo que va de piratas y cosas de esas. Y a mí todo ese tema de piratas me vuelve tu ruleta de la vida. Y eso me llama mucho, mucho, mucho la atención. Aparte justo hoy he visto un vídeo. Creo que ha sido un vídeo de la librería de Dan, ¿vale? Un canal que lo voy a dejar abajo. Que lo he descubrido hace poco y me encanta. Que también habla de Trenza del Mar Esmeralda. Y como que me han dado muchas más ganas también de leerlo. Entonces eso, aún me falta bastante. Pero bueno, no me extraña que Brandon Sanderson esté también en la lista, ¿vale? Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme también en comentarios a ver ahora cuál es vuestro libro favorito del año. Por si habéis leído más y tal. Así que nada, yo voy a seguir grabando vídeos. Y eso, un besito gente y hasta luego.